¿Pero a cuál casa fueron a... ¿Cómo, Anita? ¿Cómo, Anita? Paja, es paja. ¿Por qué? A ninguno, porque dijo cinco, dijo. Ajá. Es paja. Bien. No. Bien, fueron a pagar una casa. Una casa. No. Pero es que no la entendí, fueron a buscar. No, a pagar el fuego. Ajá. Dice, hay cuatro casas. Y la ambulancia fue a pagar. Una de no sé qué. Una de cuatro, no sé qué. Y dijo cinco. Una de paja, una de bloc, una de tabla. Y... ¿Qué va a decir la otra? Paja, bloc, tabla. Madera. Pajas. 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 ¿Por qué? ¿Por qué son pajas? Sí. ¿Es paja? ¿Es paja? ¿Estás segura? Sí. ¿Segura? Sí. No. ¿Por qué? Va y ve y la caga por ahí. ¿Por qué? Porque dijo fueron, no estaban apagando las casas. Bien. Ajá. Vaya, ahora usted paga la chamoyada. No, porque ni siquiera han ganado. Yo quiero milita. Porque yo no dije bomberos, dije ambulancia. Entonces la ambulancia no apaga las casas. Vaya, yo que estoy diciendo ninguna. Yo dije que eran pajas. Pero ninguna. Pero pues les dije por qué. Ustedes tenían que explicar que no podían apagar el fuego a las casas porque no eran bomberos. No, pero por eso dijimos que eran pajas, ¿verdad? Sí, yo paja dije. Sí, sí, pero no. Tenían que decir por lo que les pregunté por qué. Ahora sí, el juego más inesperado. Ay, Sosana, esta es mirada al daño. Ah, pues nadie adivinó. No, nadie adivinó. No, no, cuando andas viste yo no vuelvo a hacer competencia ya. No. ¿Qué vamos a hacer con este? No lo despegues que de ahí se va a ir. No, no lo despegué. No lo despegué. ¿Qué estás sincera hasta que yo lo despegué? ¿Lo despegaste? ¿Qué no? ¿Apuestame? ¿Apuestame? Con ustedes todos apuestas. Tenga. Con ustedes todos apuestas. Toda la vida apuesta. Con ustedes todas las apuestas y así no se vale. ¿Ya ven? No. A mí me falta la visita. La visita era de arranque. La visita era de arranque. Ella, aunque perdiera. ¿Cómo vamos a hacer para ver quién? No se arrepentía. Los números. Usted explica los números. No, pero primero explica los números. Ya se lo saben. Ya ponen rollo de papel aquí. Y así este. Lo vamos a meter así. Ajá. Te voy a vender. La que tenga. Hay que estar vendada, ¿verdad? ¿Sí? Esmeralda. ¿Por qué te trajo eso? Esmeralda, mi hermana. Espérate que el karma existe. Y ahí hay un dios. Que todo lo ve. Y él le da justicia por la esmeralda tan cruel que es. Sí. ¿Por qué lo hizo? Porque este juego ya lo habíamos hecho. Gente, se los explico. Este juego ya lo habíamos hecho. En tiempos pasados, ¿verdad? En tiempos de tinieblas. Ustedes sí se recuerdan. Este juego ya lo habíamos hecho. Pero las bichas lo trajeron ahora porque obviamente yo no lo detengo. ¿Ve? Obviamente no lo detengo. Pero la esmeralda por maldad y la rosana también. ¿Cómo se dice? ¿Y yo por qué? Porque la Anita no sabía. Sí, hombre. Ahí te vas a estar que no sabía. No sé, Anita. Nadie te dijo. Sí, yo sé, Anita. Yo sé. Vamos a ver los números. Los números para ver quién detiene el palo ahorita. Y para ver. Después para ver quién detiene el palo. Tengo el dos. Espérenme. Espérenme. Ya lo voy a cambiar porque ustedes... Ya, ya. El enamoramiento. Ya. Tres. El dos se quedó. Ella va a tener el palo. No se vale, maestra. ¿Por qué usted le iba a cambiar? Este es trampa. No. Este es trampa. Yo he visto que la roxana así defiende a la esmeralda. No sé si porque le trae choco. Uy. Le trae sopa de pata. Si ni de gratis se lo doy para patrón. Pero se lo trae a domicilio. Si nosotros no nos lleva a domicilio. Sí, no nos lleva a domicilio. Yo sé que no nos lleva a domicilio. A mí ni siquiera me preguntaron si yo quería. Yo escribí en el grupo y ella estaba dormida. No tengo internet. Por eso. Me veré. Ahora sí, la que lo va a tener. ¿Va a tener el papel? Ya tengo. Tres, cuatro. Ah, no, tres, dos. Ajá. Dos. No puedo porque ella ya está. Vamos otra vez. Vaya, ya. Uno. Dos. Tres. Dos. Vaya, Esmeralda tiene el papel. ¿Y yo qué? Meta el estampo al hispano. Tiene que amarrarle, tiene que vendarle los ojos. A ver, la rifa la derecha desde el principio, maestra. Bien, Esmeralda dijo. ¿Por qué? Porque dijo vos quita el dos y yo me quedé con la esperanza de quitar el dos. Mira, Mirna, el juego era para vos. Ajá, pero como son chanchulleras, ahí les va a ustedes. Pero póngame la recta. Ay, jajajaja. ¡Nada! Esperate que te la quiero componer. Ya, ya estuvo, ya. ¿Cuántos dados tengo aquí? Ocho. Nadita, ve. Vaya, mi... Procura meterla. Ah, esa nada. Vaya, póngase más lejos y que ella la busque. Por ahí así. Vaya. Espera, póngame la recta. Dale, estoy recta. Estoy recta. Dale, seguí. Déle, se. Siga, 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 siga. Abajo, abajo, abajo. A un lado, a un lado. Buscame su derecha. La izquierda. La derecha. La izquierda, Anita. Fue la derecha. ¿Cuál es la izquierda? La izquierda, la izquierda. Dale, bájate, bájate más. Dale a tu izquierda, tu izquierda. No, dale para atrás. Anita, no sabes cuál es la izquierda, Digitalita. Dizquierda para allá, ve. Para allá. ¿Para acá? Para allá, para allá. Dale, si ya no lo puede ver. No, 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 lo volviste a mover. Más abajo, no. Vaya, para abajo, para abajo. Uy, ahí va buscando otro hoyo. Pero no es ese. Dale para allá, para acá, para acá. Para allá, para allá, para acá, para acá. Anita, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, arriba. Ya casi lo mete. Allí, allí, allí. No, no. Busca para acá, para acá. Para acá, anda. Vaya, baja para la derecha. Para abajo, abajo. No, 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 como tiene el auto. Usted le está diciendo a la bicha que es recta. Más para un lado, Anita. Para acá. Para acá, para acá, para acá. Más abajo. Ya. No, ya no. Este es otro hoyo, Anita. Por Dios bendito. Vaya. Dale, anda. A un lado, para acá, para acá. No, es que vos te pateando. Para acá, para abajo, para abajo. Abajito, bajito, bajito. Abajito, bajito. No, pero ¿por qué lo mueves, pues? Vaya, para acá, para acá. Anda, es para acá, a tu izquierda. Pero abajo, 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 abajo. Ay. Para allá, para allá, para allá. Le pido con la mano. Para allá, para allá. Y yo, para allá, para allá, para allá. Ni para uno, ni para el otro lado. Y yo, para allá, para allá. Vamos, la que va a tener el rollo ahorita. Vaya. Ya. Uno. Uno. Vaya. Yo lo voy a tener. No, pero los dos dijimos uno. No, 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 no. No, 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 no. Dele, pues, otra vez, otra vez. Mira, ese es el caso, mira. Sí, es que como la esmeralda es la preferida. Yo sé, yo sé. Dele, pues. Ya, ya lo tengo. Uno. Dos. Tres, va. No. ¿Por qué sacaba la esmeralda ahora? Otra vuelta. No, esa es chanchulla. Dele, pues. Otra vuelta, pues. Va, ya. Dos. Tres. ¿Cómo? Tres. Dos. Yo dije, no. Ya ella dijo, no paga el uno. Tiene el papel. Ahora va la que va a llevar el palo. No, yo sé que aquí el esmeralda. Yo estoy más que si sale el esmeralda. Es porque aquí ya está arreglado. Del uno al dos. Vaya. ¿Ah? Viene del uno al dos. Sí, del uno al dos. Vaya. Uno. Dos. Espérenme, vuelve porque ya lo tengo. Ya ven. Ya, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Uno, dele, yo no cambio. Va, va. Ya vieron. Ya vieron. Es que esa es chanchulla. No, ahí hay preferencia. Dale, dale. Espera, te voy a parlo de sacar el caballo. Hay preferencia. Hasta cambio, hasta cambio los números por ella. Viste, lo que me mismo pasó allá es que solo yo daba la vuelta. Es que no quería que el esmeralda se diera la vuelta. Ajá. Yo no veo nada aquí. Ay, esmeralda, cara de mí. Cómo me ha dado el pino. Hoy todo tiene sentido. Oiga, como me dijo. Hoy todo tiene sentido. Espérenme, 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 espérenme que explique el don. No quiero que me vaya este palo. Va, pero ojalá es más para atrás porque usted a mí me va a poner hasta la quinta. Pero póngame recta, Miralda. ¿Está recta? No. Está panda ahí. Usa lo más chiquito, Miralda. Más pequeño. ¿Qué tal vez? Hasta más por ahí. Ajá. Esmeralda hace chanchulla y la Rosana le colabora en la chanchulla que hace. Yo ya lo veo. ¿Por qué te lo pones en las rodillas? Es que ya me mareé. No veo nada ya, me mareé. Ahí, recto, 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 recto. Pero es que no, usted me... No se me detiene. Miralda, pónselo hasta arriba en el pegue. Y allí solo... ¡Tú poco! Hola, Miralda. ¿Cómo no lo vas a detener hasta arriba? No, Rosana, espérenme. Me voy a abrir las nalgas entonces. Ahí, cabal. Que lo llevo bien sampaado. Para allá, para allá las nalgas. Dale. Recto. Ahí, ahí. Dale, dale. Dale, levántalo, levántalo. Levántalo. Es que no lo puedo subir. Con la pierna y con la rodilla. Ayúdese a la rodilla. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ayúdeme, Miralda, que yo me caigo. Espere, que déjeme salir de la tapa. ¿Ahí? Dale, 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 dale. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Arriba, arriba. Ahí lo está tocando. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, ahí mismo. No, no sé ni cómo. Ya, no, es que es como un de uno. Aquí es a tu izquierda. Dale para acá. Dale, dale, dale. Ay, se pasa. Derecha, derecha, derecha. Ahí, abajo, abajo, abajo. Ahí. Ayúdeme. Uy, pues vos calias te andaba. Ya ven. Hay que traer más seguido el juego del palo con el papel higiénico. Yo le voy a poner. ¿Le costó menos? No, me ardieron los ojos. ¿Cuál fue la chanchulla que yo he hecho? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la chanchulla que yo he hecho? Que vos sabías el número que ibas a sacar. Ajá. No, 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 esperen, 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 porque ya había el número que yo iba a sacar. Y esperen, no, 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 esperen, esperen. Ya me dijeron. Me ardieron los ojos. El cabello que estalló los ojos, me ardieron. Ay, qué rojo los ojos. No, es que yo no tenía el número. Y si ustedes decían después, esa sí va a ser chanchulla. Ay, calabra. Así son las primeras dos, tío. Y lo voy a cambiar. Y si mismo dos dejaron. Uno, le digo yo, uno, dijo la esmeralda de última. Ya se le escuchó la voz a la esmeralda. Pero lo dije. No se vale decir. Y bueno, pues chicas, nos despedimos. Espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima. Saludito.